Muy buenas noches, bienvenidos a López Dóriga Digital. Yo soy Joaquín López Dóriga, esto es LópezDóriga.com y esas son las noticias de esta noche de martes 3 de abril. El gobierno mexicano pide a Estados Unidos, a Trump directamente, clarificar el anuncio que hizo esta mañana de enviar tropas a la frontera con México y que a partir de esa clarificación, dijo el gobierno mexicano, definirá su postura. Al mismo tiempo, la Casa Blanca informaba, tras la reunión del Gabinete de Seguridad, que la estrategia fronteriza de Trump para combatir la inmigración ilegal incluye la movilización de la Guardia Nacional en la frontera. Trump declaró que gracias a sus advertencias, México atendió su llamado y disolvió la caravana de migrantes centroamericanos que eran 2.000 rumbo a Estados Unidos. Luis Videgaray le responde que la caravana se dispersó por decisión propia y que la política migratoria mexicana se ejerce de manera soberana y conforme a derecho y no a partir de presiones o amenazas externas, es decir, presiones o amenazas de Trump. México es un país digno que exige respeto, revira mil, y López Obrador dice que se plantaría en la frontera si Trump la militariza. Destituyen al director y subdirector del penal de la toma en Veracruz, que en un motín dejó un saldo de 8 muertos, entre ellos 6 policías. Detienen a dos exfuncionarios de la Fiscalía de Veracruz por la desaparición y asesinato de 13 personas. Allí en Veracruz reportan la desaparición del periodista Fabián Hipólito López. Diputados del PRI, Verde, Nueva Alianza y Morena aprueban en comisiones el dictamen de la nueva Ley General de Comunicación Social. El Senado, el Senado da luz verde a la donación automática de órganos. La UNAM exige esclarecer el asesinato de la académica y su hija. Una mujer dispara contra varias personas en la sede de YouTube en San Francisco y luego se suicida, y dio a cuatro. Estados Unidos amenaza con imponer aranceles a 1.300 artículos chinos. En este momento el dólar interbancar se está vendiendo en 18.23 y en Ventanillas en 18.48. Yo soy Joaquín López Dóriga, esto es LópezDóriga.com y usted está informado. Gracias.